Hola, Lisa. Su nombre no es Lisa. Lo sé, lo sé. Pero cada vez que digo, hola, Lisa, eventualmente ella vendrá a mí y me dirá, ¿sabes? Mi nombre no es Lisa, es Jennifer, o lo que sea. Y yo me disculparé. Y le diré, creí que eras la Lisa que se enfadó conmigo por no llamarle. Y entonces Jennifer, o como se llame, creerá que salí con una chica parecida a ella. ¿A quién rechacé? Y ella inconscientemente me dará su aprobación y desde ahí será sencillo. ¡Demonios! Chicos y chicas, ¿entendéis? Porque hoy os voy a enseñar a cómo llegar en una discoteca. Paso número uno. Hacemos un boomerang, ¿vale? Hacemos el boomerang y ponemos nuestro Instagram mencionado, ¿vale? Nos descargamos el boomerang, vamos a las fotos y lo compartimos por AirDrop, ¿vale? ¡Ojo, ojo! Pilar, Pilar enviado, Pilar enviado. ¿Enviado? Vale, tenemos un enviado. Ahora vamos a mirar a ver quién es. Están ahí adelante, están ahí. ¡Es honesto! Vamos a hablar con ellos. ¡Y ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos!